Papá, bueno, ¿quién regaña más, mamá o papá, hijo? Ah, igual, papá. Sí, la verdad. Que sepa. Papá no regaña. ¿Papá no regaña o papá sí regaña? Papá no regaña. ¿Verdad que no papá no regaña? ¿Verdad, hijo, que no regaña papá? No. ¿Qué mala onda eres, Brenda? Mira cómo los tienes. ¡Ah, no hay mierda! Papá es el que pega, no el que regaña. ¡Ah! ¿Cuándo le esté pegado? ¿Cuándo le esté pegado? ¿Cuándo? ¡Ah! ¡Guau, guau! ¡Tú no te ves! ¡Ah, sí! ¡No, no, sí, eso es muy feo! No, yo creo que es 50 y 50 para poderlo. Pero no utiliza el cliché de esa índole, caray. Si no te duermes, te vas a quedar enano como éste. ¡Ah, Dios! Yo parecía de insomnio. Y no te dormías, ¿verdad? Por eso quedé enano. Quedaste enano. Si no te comes las sopas, vas a tener las platas placas como las de las chichelitos. Que la mamá está más buena que ella. ¡Ah, Dios! Bueno, vino ella, mira ahí está, ¿vina cómo no? Chiquita de mi vida. ¡Oh, guapísima! Está guapísima, ¿cómo es? Oye, hija, ¿qué onda? ¡Ah, no lo digo, oye! No, de verdad, no utilicen ese tipo de cliché. En serio, trauman al niño. Loco, no, Dios no castiga con otra cosa. Te sale un diosito y te va a castigar, no es cierto. Dios no castiga. No cuentas mis intimidades. Dios es tan bello que la vaya, ¿eh? No cuentas mis intimidades, así lo amenazo yo a mi hijo. ¿Verdad que sí? Sí, que el diosito le va a poner una tacha. ¿Que le va a poner una tacha? No, no, no. No quiero una tacha, mamá. No, hombre, te va a dar una tacha. ¡Ah, no, no, mamá! ¿Quién es chibón? Que es una tacha, el señor es chibón, ¿eh? Se va a poner así una tachacha. No, Dios no castiga, nines. De verdad, Dios es tan bueno y tan comprensivo que es. Todo lo perdona y todo lo ve y todo lo perdona. Ustedes son unos agresos, claro. Pórtense bien, o si no, Dios los va a castigar. ¡Ay, qué buena onda, me encanta! ¡Ay, qué buena onda, me encanta! Señor, por favor, mi papá lo está abriendo. ¿Cómo vamos a criar a la niña, dime? ¡Eh, qué buena onda!